Ya, ya llegué al Hospital Santa Bárbara, aquí en Morales y Zaval, estoy recién llegando. ¿Cómo está? Mucho gusto saludarlo. Bien, ¿cómo te? ¿Qué tal? Estoy llegando aquí de nuevo a fiscalizar al Hospital Santa Bárbara. Ojalá que ahora podamos tener señal. La vez pasada que vine nos costó muchísimo transmitir nuestro en vivo. Vamos a tratar también de que sea un en vivo más corto, para que más personas lo puedan ver. Hoy estoy en el Hospital Santa Bárbara, Morales y Zaval, vengo a fiscalizar. Después de venir la primera vez, presenté un informe al Ministerio de Salud de todos los hallazgos que encontré, porque quisiera recordarles que vine buscando las compras directas por 10 millones 593 mil quetzales, que hizo la misma persona que ha hecho otras adjudicaciones de compras directas en el Hospital San Juan de Dios, a quien no he encontrado en tres ocasiones que he ido a buscar, don Luis Ernesto López Díaz, que incluso no solamente firma estas compras directas para el Hospital San Juan de Dios y para el Hospital Santa Bárbara, que son estos 10 millones de quetzales, por obras de remozamientos y mejoras que no se hicieron. Este hospital se inauguró en agosto de 2022 y en noviembre ya estaban adjudicando mejoras. ¿Cómo se le puede hacer mejoras a una obra que es nueva, recién inaugurada y además mejoramientos que no se hicieron? ¿Qué pasó con esos 10 millones de quetzales? Yo ya puse las denuncias. Ojalá que la Comisión contra la Corrupción que tiene el Gobierno de la República, así como hizo eco de esa denuncia que yo puse en el Hospital de Chimaltenango, también investigue qué está pasando con esas compras directas. Estas son 123 compras directas. Le dije al Ministerio de Salud que aquí no hay equipo para cirugía obstétrica cuando una madre tiene que practicarle una cesárea. No hay equipo. Entonces, entra una madre a cirugía, esperan a que la operen, esterilizan el equipo para que ingrese otra. ¿Y qué pasa si hay una emergencia? ¿Cuántas mujeres arriesgan su vida en este hospital por falta de equipo? Y no por falta de dinero, porque dinero tiene el Ministerio de Salud Pública. Si hay 10 millones de quetzales para mejoras que no se hacen, significa que hay dinero para lo que deben de gastar. Medicamentos. No envía el San Juan de Dios, que es la unidad ejecutora de este hospital. Esta es nada más una unidad de costo. Significa que no tiene su propia autonomía financiera. Ya me ha empezado a informar el Ministerio de Salud que están a punto de constituirse en una propia unidad de ejecutores. Es un logro ya de mi fiscalización. Y me mandan medicina de allá, la que no se necesita. Aquí, por ejemplo, me explicaban que necesitan dipirona, complejo B, nauseol, sulfato de magnesio, entre otros medicamentos. Estoy segura que las familias de Morales, cuando traen aquí a sus hijos, cuando vienen las mujeres, traen a sus hermanas, a sus mamás, a sus papás, se van con la receta en la mano y no les dan medicina. ¿Qué va a hacer la familia de una persona que apenas tiene trabajo, que no tiene para mantener ni siquiera la alimentación de sus hijos, pagar las cuentas, la escuela? ¿Cómo puede invertir en salud? Y aquí puede resolverse esta situación. El laboratorio clínico tampoco cuenta con el equipo necesario. Los reactivos ni insumos para diagnosticar a los pacientes no hay. No tienen computadora para llevar el registro. Todo lo realizan a mano. No hay laboratorio de rayos X. Es decir, sí hay, pero es como que no existiera. No tienen el equipo suficiente. Los técnicos de rayos X no pueden protegerse de la radiación, ni las paredes, ni las puertas. Cuentan con la infraestructura adecuada para poder practicar los exámenes de rayos X. El personal de lavandería, se recuerdan ustedes, que son cuatro señoras lavando a mano. ¿Cuánto puede costar una lavadora industrial? Esos 10 millones de quetzales que adjudicaron en 123 compras directas que no se hicieron, fueron los recursos que hubieran podido utilizar para comprar lavadoras, para comprar otra ambulancia. Cuatro choferes, una ambulancia. Si aquí no se puede solucionar un problema porque no tienen el equipo y hay que trasladar a un paciente al hospital de Puerto Barrios o llevarlo a un hospital de referencia, a Guatemala, al San Juan de Dios o al Roosevelt, pues no hay ambulancia, solo hay una. Cuatro choferes sí y una ambulancia. Hay muchos abusos, hay muchas denuncias de abusos de la encargada de recursos humanos que me han dicho muchas veces, pero no me consta, que tiene un vínculo directo con el alcalde y que el alcalde tiene gran injerencia en este hospital. Entonces, ¿qué ha hecho el alcalde? Si aquí no hay medicina, si aquí no hay equipo, si aquí adjudican obras que no se hacen, ¿qué es lo que están haciendo entonces aquí en Izabal? ¿Dónde están los diputados y las diputadas de Izabal viniendo aquí a hacer estas fiscalizaciones? Porque inaugurar y cortar un listón es bien fácil, pero venir a ver que el hospital funcione y que tenga todo lo que las familias izabalenses necesitan, eso es otro trabajo y poner las denuncias también. Bien, y también los trabajadores, hay falta de personal, el que hay no se le ha pagado en su totalidad, vamos a ver si se avanzó, no sé si usted se recuerda en qué fecha vine, he hecho tantas fiscalizaciones que ya no recuerdo en qué fecha vine, pero creo que si fue hace un mes, ya tendría que haber algún avance desde el día que yo vine, las denuncias que hice, el Ministerio de Salud ha mandado personal, vamos a ver si han venido a hacer lo que se necesita, hoy está convocado personal también del Ministerio de Salud, apenas voy a ingresar al hospital, ya les contaré si vinieron o no, para ver cómo podemos resolver juntos el Ministerio de Salud, que es quien ejecuta, y yo que fiscalizo como diputada, cómo se pueden resolver las necesidades que enfrentan las familias de Izabal, cuando tienen una complicación en su salud. Pagos pendientes les decían y la comida, si una persona se enferma, 45 quetzales le pagaban a una empresa por un plato de comida que incluía frijoles y salchichas, ¿será que cuesta eso? Un plato de comida, un poquito de frijoles volteados, un pan francés y tres salchichas, eso es lo que le dan a un paciente de acá, ojalá que hayan mejorado también en la adquisición de los alimentos y en el precio, porque todos los sobrevaloran, 45 quetzales no puede costar, si un huevo cuesta unos 50, dos quetzales, ¿cuánto cuestan los huevos acá? Yo he estado preguntando por todo el país, dos quetzales, imagínense lo que se podría comprar con 45 quetzales, para que alguien que está enfermo, pueda tener la dieta adecuada, con los micronutrientes que se necesitan, si viene una mamá que acaba de dar a luz, como les contaba anteriormente, qué alimentación le pueden dar a ella y a su recién nacido bebé. Vamos a ver cómo nos va esta tarde, hay muchas quejas, les decía, de abusos de la directora de recursos humanos, también tengo quejas del director del hospital, hay muchas cosas que resolver, pero no todos están ismanos, por eso les pido que me acompañen con su auditoría social, a poder realizar esta fiscalización, porque creo que entre ustedes y yo podemos lograr mucho si nos unimos, y hacemos que este hospital, que se ve tan bonito desde afuera, es una infraestructura bastante grande, es bastante amplio el terreno, ¿verdad? No sé cuántas manzanas tendrá, solo sé que fue inaugurado el 30 o 31 de agosto de 2022, y ya en noviembre estaban haciendo adjudicaciones que no he encontrado. También que encontré en el sistema otras adjudicaciones por 3 millones de quetzales más a una empresa que se llama Avalon, son 3 millones 823 mil por mejoramiento de red de drenajes de aguas y mejoramiento de red de agua potable, le vamos a preguntar al director del hospital a ver si estas mejoras se hicieron, porque resulta que las hizo la misma persona, que yo he estado buscando en el San Juan de Dios que no me da la cara, constancia de satisfacción de servicio es el documento que este señor Luis Ernesto ha firmado, que también firmó por 3 millones de quetzales más, 3 millones 823 mil a la empresa Avalon, ojalá que estas obras también se hayan hecho, curiosamente como son 44 adjudicaciones de compras directas, ¿qué significa una compra directa? es aquella que no sobrepasa los 100 mil quetzales, el tope son 90 mil quetzales, y estas adjudicaciones todas cuestan 85 mil, 88 mil a 89 mil quetzales, y se habrán hecho, son 44 adjudicaciones que, les vamos a sumar a las 123 compras directas que se hicieron,